Adiós, adiós California, Texas, Chicago y Los Me llevaré su recuerdo, porque a mi tierra me voy Pues aunque tengo dinero, no soy feliz donde estoy Adiós, adiós Colorado, Nevada y Oregón Adiós el diésel mojado, que se empapó de sudor En los campos de Arizona, fábricas de Nueva York Me está esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir Soy del mojado, acabo de al lado, pero en mi tierra quiero morir Aventurero y mojado Hablando muy bien inglés Ya me pasé por Atlanta, por Oklahoma también Decía una cuera en Florida, que lo vio México De los Estados Unidos, yo no me voy a olvidar Quise tener buen dinero, y me lo vine a ganar Pero en mi tierra querida, yo me lo pienso gastar Me está esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir Soy del mojado, acá al lado, pero en mi tierra quiero morir Yo no me voy a ir 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 Yo no me voy a ir